Bienvenidos a Con España Cuesta, bienvenidos y no me pillan aquí porque no tengo el minibar con la botella de champán. Se va, bueno, o por lo menos tenemos una posibilidad para que se vaya, tenemos una posibilidad de que se vaya el doctor Sánchez. A partir de ahora ya es cosa suya, es decir, si conseguimos en las elecciones que el famoso bloque frente populista, el que nos ha montado el doctor Sánchez, con esa colección de señores que él considera muy demócratas y muy moderados porque según él todos los antidemócratas, todos los anti-europeístas, todos los anti-anti-anti-anti, todos los radicales están al otro lado, no sé dónde los verá. Bueno, él tiene ese ojo maravilloso, debe ser que cuando coges altura con el Falcon lo consigues ver todo de otra forma. Bueno, pues ese gobierno que él nos formó en estos momentos ya tiene una fecha de caducidad, ya se desconvocan, el 5 se desconvocan, el 5 de marzo, el 6 de marzo ya no hay cámaras, ya están disueltas y a partir de ahí los 54 días para llegar al 28A, 28 de abril. Por cierto, me ha chivado por aquí Fran Simón que ahora se lo presento, que es un día, pues como para recordar, porque ¿en qué día podía convocar el doctor Sánchez unas elecciones? En San Pánfilo. Hagan todos los chistes que quieran. Bueno, si ustedes van a votar y conseguimos que salga un gobierno constitucionalista en vez de esta cosa, formada por proetarras de H. Bildu, formada por golpistas, separatistas, por ejemplo PDCAT, por ejemplo Esquerra, formada por Podemitas, comunistas, los de Podemos, por todas las confluencias, esas cosas maravillosas que se han inventado para tener submarcas, que en caso de que una vaya fallando queda viva una, etcétera, etcétera. Bueno, si conseguimos que todo eso, el 28A, no salga ganador, tendremos un gobierno, permítame la expresión, normal. Tampoco vamos a estar ya con determinados remilgos ideológicos, pero por lo menos será un gobierno que piense en España y no en el Falcon, que piense en la Constitución y no en dinamitarla. Toda una novedad en estos tiempos que corren. Pero bueno, vamos a empezar con todo eso. Ya les adelanto que en el programa vamos a hacer un pequeño repaso, porque este debe ser el gobierno que ha conseguido recolectar más escándalos y seguro que dirá alguno, pero Gürtel era más grave. Bueno, yo no sé si Gürtel era más grave. Para Gürtel, por ejemplo, hay un Gürtel del PP y hay un Gürtel del Partido Socialista. El pequeño problema es que se le ha puesto menos el acento mediático, menos el acento judicial. Y me estoy refiriendo a Cuamed. De momento, de momento en Ocad y Diario, lo que llevamos recopilados son 21 millones de euros, que no está nada mal. Oye, ¿era más dinero Gürtel? Seguro, efectivamente, lo era, pero es que no se ha empezado a investigar cómo se investigó Gürtel. Pero bueno, independientemente de eso, nueve meses, diez escándalos. Luego se lo vamos a ir mostrando, porque han batido el récord de sociedades. En la vida habíamos visto un gobierno con más sociedades per cápita. Bueno, debe ser porque todo el impulso empresarial lo tenían para ellos mismos y no para España. Pero bueno, vamos a empezar con el programa Luis Balcarcer. Bienvenido.